Canajo, DJ Hoy vengo a ti Arrepentido Hoy vengo a ver mi Señor Pidiéndote perdón En mis momentos de angustia ¿Quién me sostendrá? En ese momento Que siento que solo soy Solo tú, mi gran Señor Solo tú, Cristo, tú Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero adorarte y entregarte Todo mi corazón Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero entregarte y adorarte Con todo mi corazón Siempre contigo Yo podré contar Porque sé que me has perdonado Tu amor y tu ternura Me han hecho confiar Solo de tu mano Podré vencer Y que sepa el enemigo Que aunque trate de engañarme Tú estarás junto a mí Quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Que toda mi vida sea para ti Yo quiero adorarte y entregarte Y adorarte con todo mi corazón Quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Porque Cristo te salva Como un bosque en diamante Así tenía mi corazón Por culpa del pecado En el que vivía Yo como un animal Un animal en vía de extinción Mi vida se escapaba Sin tener ninguna salvación Un bosque vestido Un bosque vestido de negro Puede expresarte la desolación Al perder su natural belleza Su vegetación Un alma que le hace falta a Cristo Confía en su propia opinión Ya que el vicio lo arrastra Y niega las cosas de Dios ¡Gracias! 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 Camajo DJ Yo no quiero rezos Yo no quiero velas Yo no quiero nada Cuando yo me muera Yo tengo la fe Y también la luz Yo me levantaré Con Cristo Jesús Yo no quiero rezos Yo no quiero velas Yo no quiero nada Cuando yo me muera Yo tengo la fe Y también la luz Yo me levantaré Con Cristo Jesús Yo me levantaré Con Cristo Jesús En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de la luz Dentro de la luz Dentro de la luz En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro del corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ¡Cumbia! 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 ¡Chile! ¡Cumbia! 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 ¡La permanencia, Miguel! ¡La permanencia! ¡Cumbia! 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 Esta noche voy a gozar Esta noche voy a danzar Esta noche voy a cantar Alabando a mi Señor Oye hermano vente a gozar Jesucristo esperando está No te tardes vente a cantar Porque Cristo escuchando está Cristo sana Cristo salva Cristo viene Y Él es mi Salvador Si tú quieres ser tu hijo Solo entrega a Él tu corazón ¡Cumbia! ¡Chile! ¡Chile! Ñene ¡Ey! Ñene Ñe Que Jehová te escuche, que Jehová te oiga El día que claves, a pesar de todo lo que tú has hecho, él allí estará Que no se te olvide que es tu salvador y libertador Fue copia en él, mi hermano, él te escucha desde los cielos Y conforme a tu corazón, Dios te cumplirá Dios, lo verá Si me dices que me quieres, si me dices que me amas, si me dices que tú puedes borrar todo mi pasado Si mi sangre derramada cuando fue crucificada, es aquella que me tiene libre de todo pecado No veo por qué yo no entregarme, si lo que tú quieres es amarme Si me dices que me quieres, si me dices que me amas, si me dices que tú puedes borrar todo mi pasado Si mi sangre derramada cuando fue crucificada, es aquella que me tiene libre de todo pecado No veo por qué yo no entregarme, si tú lo que quieres es amarme Yo me entregarme, yo me entregarme, yo me entrego a ti Jesús Tú te salva Houston Tómame, 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 entre tus brazos Lléname, 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 en tu regazo Tómame, tómame, entre tus brazos Lléname, 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 en tu regazo Yeah Y esto sí es, Cristo te salva No veo por qué yo no entregarme Si tú lo que quieres es amarme Yo me entrego a ti Jesús Tómame, tómame, entre tus brazos Lléname, lléname, en tu regazo Tómame, tómame, entre tus brazos Lléname, lléname, en tu regazo Tómame, tómame, entre tus brazos Lléname, lléname, en tu regazo Tómame, tómame, entre tus brazos Lléname, lléname, en tu regazo Tómame, tómame, entre tus brazos Lléname, lléname, en tu regazo Lléname, tómame, entre tus brazos Lléname, lléname, en tu regazo Canajo DJ